¡Sé parte del mejor regalo para mamá este 10 de mayo y celebra con Radio Cristo Rey! ¡Es muy fácil! Manda a nuestras redes sociales el nombre de tu mamá, viva o difunta. Nuestra misa será transmitida este 10 de mayo en punto de las 12 del día desde la parroquia de San Francisco de Asís. Presidida por el señor cura Cuco Ávila, queremos ser parte de ti, parte de este día. Celebrando nuestra misa a todas las mamás. ¡Feliz 10 de mayo! Gracias por ver el video.